¿Qué es el aguacate? Me gustaría contaros unas cuantas cosas sobre los aguacates. Una de las más importantes es saber elegirlo. Y aguacates tenemos de todos los colores, tamaños y madurez, que es lo más importante. Para elegir un aguacate tenemos que buscar que tenga un color ni muy oscuro ni muy verde. Y sobre todo, el tacto. Tenemos que tocarlo y ver que está un poquito blando. También, cuidado que no esté golpeado. Este puede ser perfecto. Y vamos a escoger otro. Bueno, pues yo creo que ya tenemos dos aguacates perfectos. Como veis, acércate por favor que se vea. Como veis, estos aguacates están en su punto. Es una de las cosas más importantes para tener un buen aguacate en casa. Bueno, pues ya tenemos los aguacates. Venimos de la plaza. Como os he dicho, el tacto es súper importante para saber el punto de madurez. Y aquí los tengo. Quería contaros varias cosas sobre el aguacate. Que es una fruta excepcional. Que ya la tenemos en Europa tan rica como la que viene de Latinoamérica. Y quería contaros, por ejemplo, cómo conservarlo. Cómo cortarlo. Porque es una fruta que se oxida rápidamente. Y hay varias maneras para que no se oxide. Cómo quitar el hueso. Yo he visto gente que no sabe quitar el hueso al aguacate. Es una cosa muy sencilla. Y los que estamos acostumbrados a trabajar o a tocar. O nos gusta el aguacate tocarlo en casa, en ensaladas. Estamos más familiarizados. Pero todavía hay gente que todavía no sabe cómo funciona esto. Bueno, voy a explicarlo. Mirad. Primero vamos a quitar el hueso. Para quitar el hueso al aguacate, cojo un cuchillo muy afilado. Y me voy a buscar el hueso cortando por uno de los extremos. De la siguiente manera. Y ya he llegado al hueso. Y ahora voy a girar por todo alrededor. Bordeando el hueso. Y cuando llego al primer corte, lo único que tengo que hacer es girar un poquito. Y ya tengo el hueso fuera. Este aguacate está bien maduro. Y entonces el hueso me va a salir con mucha facilidad. Pero puede ocurrir, y esto es bastante común, que el hueso esté adherido a la pulpa. Entonces, ¿cómo lo voy a quitar? Pues mirad, con esta operación tan sencilla. Hay que dar un golpe certero con la hoja del cuchillo, así, para que soltar el hueso. O si no, clavar un poquito, con mucho cuidado los corteros, clavar un poquito así el hueso. Y lo sacamos así de fácil, ¿vale? Bueno, ya tenemos una de las cosas que quería contaros del aguacate. La siguiente. La siguiente es que podemos cortarlo de muchas maneras, pero la piel siempre lo va a proteger. ¿Cómo vamos a librar? La pulpa de la piel. Podríamos cortarlo y pelarlo como si fuera una naranja o una mandarina. Pero si tenéis una cuchara grande, vais a sacar la pulpa sin romperla. Incluso más grande que esta, puede ser. Entonces, mirad qué operación más sencilla. Primero repaso con todo el borde de la cuchara. Y ahora cuando llego al final, meto toda la cuchara para apurar bien. Este me va a salir muy bien, porque ya os digo, está bien madurito. Pero gastarlos siempre bien maduros. Es una gozada. ¿Veis? Ya tengo el aguacate. Aquí tendría ya medio aguacate para gastar inmediatamente. Pero puede ser que no queramos gastar todo el aguacate. Este lo podría guardar, pero puede ser que lo corte así. También se puede cortar en sentido perpendicular, ¿veis? Y puede ser que solamente quiera gastar un cuarto. Entonces, desde arriba, voy a buscar el huesito, repaso por aquí y voy a gastar una pequeña porción de aguacate. ¿Qué vamos a hacer con este? ¿Cómo lo vamos a guardar? A ver, antioxidantes, los más conocidos y más utilizados en cocina, dos. Limón o lima, porque en Latinoamérica tenemos mucha lima y muy buena. Y aceite de oliva. Como estamos en España en este momento, aceite de oliva. Yo voy a utilizar un aceite de oliva virgen, que de alguna manera le aporta un poco de sabor, pero podéis utilizar un aceite más neutro. Mirad lo que voy a hacer. Le voy a añadir un poquito de aceite aquí y simplemente con el dedo voy a untar la pulpa para que no se me oxide. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues le voy a poner papel film o papel de plástico bien envueltito y a la nevera, para gastar otro día, para gastar mañana. El otro medio aguacate que tengo, que lo quiero guardar, la misma operación. Mirad, fijaros lo que voy a hacer. Voy a volver a poner el hueso, porque de esta manera se va a conservar mucho mejor. Pongo el aceite sobre el hueso y así me va a permitir perfectamente extenderlo por toda la superficie, que se nos oxidaría si no. Lo envuelvo en papel film y lo guardo en la nevera. Esta es otra cosa que os quería contar, cómo conservar el aguacate y cómo cortar las partes que vamos a utilizar. Y para terminar, os voy a comentar otra cosita. A ver, si vamos a hacer un guacamole, que ya sabéis que es bien picadito y va bien aliñado, necesitamos cilantro, lima, tomate, pero eso lo haremos en otra ocasión, pues no tenéis más que picar el aguacate. Si lo vais a cortar en abanico, pues así. Si queréis hacer cuadraditos para ensalada o cualquier otra cosa, podéis hacer cuadraditos así, o si los queréis más pequeñitos, pues damos así un par de cortes y tendríamos una mirepoix de aguacate. ¿Por qué os cuento esto? Vuelvo a lo de antes, por el tema de la conservación. Si queréis tener el aguacate cortado previamente para una ensalada, para un guacamole, podéis frotarle con limón, mezclarlo con un consumo de limón o de lima, o podéis también sumergirlo en un pequeño tupper con un aceite, que a mí como me gusta mucho el de oliva virgen, utilizo ese, pero podéis utilizar uno más neutro, por ejemplo aceite de nuez, aceite de cacahuete, lo cubrís de aceite, aceite de girasol, lo dejáis en la nevera, cubierto un par de días, os va a aguantar perfectamente y ya lo tenéis adelantado para utilizar para cualquier cosa. Nada más deciros que el aguacate, pues como sabéis es una pasada, tiene cantidad de propiedades buenas, colesterol, bueno, bueno, ahí no voy a entrar que ya me estoy liando mucho. Nada más, quería contaros todo esto, quería que lo supierais, sabéis que en mi canal tenéis un montón de trucos y de consejos y por favor, si te ha gustado el vídeo, un me gusta.